La Dirección de Cultura del municipio tiene abiertas las inscripciones para los procesos de este 2023. Música, danza, teatro, entre otras, son las opciones a las cuales se pueden matricular los habitantes del municipio. Las categorías en las cuales se pueden inscribir las personas va desde niños hasta adultos, esto para las diferentes escuelas municipales de artes. La Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio este año, a partir del 1 de febrero, abre sus inscripciones a los procesos culturales y artísticos que desde acá se gestan. Tenemos pintura, dibujo, teatro, música, también tenemos procesos en las diferentes bibliotecas, entonces, bueno, abren inscripciones hasta que se completen como los cupos que los profesores abren para cada grupo. Normalmente estos procesos se llevan a cabo en horas de la tarde, por lo que hay muchos jóvenes que estudian en los colegios, entonces, normalmente estos procesos son en la tarde, pero igual para más información se pueden comunicar con cada profesor, también acá en la Casa de la Cultura, con mucho gusto les podemos brindar la información. Entre las diferentes opciones artísticas y culturales que se tienen para este año están escuela de repentismo o trova, danzas, música, escuela municipal de teatro y clases de lectoescritura para niños y niñas de 5 a 7 años de edad, esta con las bibliotecas públicas. Algunas clases ya dieron inicio, sin embargo, se pueden ir inscribiendo y empezando con los procesos. Más que decir que hay una fecha límite, es como hasta que se llenen los grupos que los profesores deciden abrir para cada proceso. Hacerles una invitación muy extensa que se vinculen con todos estos procesos artísticos y culturales que la Dirección Técnica de Cultura y la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Edwin Montes, abre para toda la comunidad sonsoneña. Además, también se pueden inscribir a la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz, donde se certifican como vigías del patrimonio, donde se realizan talleres y diferentes actividades y recorridos por los diferentes museos del municipio.